¡Suscríbete al canal! Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, vamos a ver esta información de último minuto. ¿De qué se trata? A continuación ampliaremos. No se lo pierdan. Miren, vamos a ver cómo reacciona Guaidó en el día de ayer ante denuncia de opositores corruptos. Vamos a ver por qué la Junta Central extiende el plazo para que los partidos políticos presenten ya sus candidaturas electorales en las elecciones municipales. Caramba, impactante este momento. ¿Eh? Lo que ocurrió. Ahí está. A continuación también, no se lo pierda, informaciones de mucho interés que le estaremos dando a conocer en el ámbito nacional e internacional. Así que ahí está. En el ámbito local regional para hoy. A continuación las noticias serán las siguientes también. La ADP critica el informe PISA que coloca a República Dominicana con deficiencia en la lectura y en las matemáticas. Ampliaremos. Dividen la entrada de la urbanización Las Colinas. Aquí en San Francisco de Macorís, moradores expresan su indignación. El abogado dice cuentan con los permisos legales para dividir la entrada de la urbanización Las Colinas y buscar solares. Muere electrocutado en Santo Domingo un joven franco macorizano en los preparativos de la fiesta navideña de comedores económicos. A propósito de eso, tendremos las declaraciones vía llamada telefónica del director general de comedores económicos, quien lamenta la muerte de ese franco macorizano. Las autoridades sostienen encuentro la mañana de hoy con propietarios de negocios de expendios de bebidas alcohólicas en esta ciudad. Protesta en Naranjo Dulce por incumplimiento de autoridades educativas. Ratifican prisión contra mujer acusada de matar otra en el 2011 aquí en San Francisco de Macorís. Estas noticias y otras la ampliaremos al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Señores, miren, entrando en materia de noticias en el ámbito internacional, la policía italiana descubre escondite de armas de un presunto grupo de extrema derecha en Francia. Así que incautó un arsenal de armas durante un registro en la población de Tense o Tense de Francia como parte de una operación conjunta con la policía francesa contra presuntos extremistas de derecha. El arsenal incluye ocho rifles, cuatro revólveres, una pistola semiautomática y dos maletines con municiones. Diecinueve personas han sido arrestadas. Uno de los sospechosos tiene supuestamente vínculos con la organización criminal de Drangetta, originaria de la región italiana de Calabria. Así que ahí están las imágenes, señores. ¡Wow! Miren, Guaidó promete luchar contra opositores corruptos venezolanos y avala la investigación. El jefe parlamentario de Venezuela, Juan Guaidó, prometió rebelarse contra la corrupción en filas opositoras tras denuncias que salpican a legisladores aliados y que fracturaron la coalición que busca sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Adelante. Nos vamos a levantar con fuerza, nos vamos a rebelar a la corrupción, nos vamos a rebelar a la miseria, a los ladrones de este pueblo. Nosotros hemos pedido, como corresponde en cualquier parlamento, que estos diputados se separen de sus cargos y que se permita una investigación independiente, porque sería muy extraño ahora a estas alturas que después de todo lo que se ha dicho salgan a autoinvestigarse ellos mismos. Aquí ha confundido que hay un maletinazo, aquí no hay maletinazo héroe, aquí lo que hay es frustrachera, arrechera contra Juan Guaidó, por corrupto. Y así, como verdaderamente no tengo nada que ver con esta entramada, ¿verdad?, de vicios que se han provocado y de este plan macabro que tiene el gobierno para desacreditar a la Asamblea Nacional, yo me retiro del cargo, por sí mismo, para que se dé una investigación transparente y apoyo al presidente Juan Guaidó. Señores, envuelto el parlamento venezolano en escándalos de corrupción, ¡ay Dios!, los opositores se han ido del otro lado, opositores le han comprado su conciencia en Venezuela. Ahí está la situación. Miren, señores, en el ámbito nacional, el Pleno de la Junta Central Electoral extiende el plazo de presentación de candidaturas municipales hasta el próximo viernes. Así que decidió prorrogar hasta el viernes 6 de diciembre, a las 6 de la tarde, el plazo para la presentación de propuestas de candidaturas a nivel municipal y en consecuencia de dicha prórroga, la Junta Electoral o las Juntas Electorales tendrán de plazo de conceder y decidir sobre si dichas propuestas hasta el miércoles 11 de diciembre. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! Se debe al hecho de que fíjate que todavía hoy estamos todavía revisando pactos de alianzas. Hubo más de 200 alianzas y coaliciones y el manejo en la plataforma para todos, para todos los partidos, ha sido bastante complejo. Entonces todo eso tiene una influencia en lo que tiene que ver con las boletas municipales. Eso sencillamente contribuye a que todas las cosas salgan como deben salir. Creemos que no habrá problema con eso. Bueno, señores, muchas cosas que ya no serán iguales. Por ejemplo, el pacto que había entre la fuerza del pueblo y el PRM, al parecer todo indica de que aquí en este municipio no va, no va. Porque si el senador iba a ser Franklin Romero o va a ser Franklin Romero porque está ahí, cedida Franklin, entonces el candidato alcalde debía ser por parte de la fuerza del pueblo. Le correspondería a Leonel Fernández a su grupo, pero no. No, aquí hasta el momento se conoce que el candidato alcalde por el PRM va a ser el señor Siquio NG de la Rosa. O sea que el pacto y ese convenio aquí no va en San Francisco de Macorís. Hasta el momento el único candidato del PRM es Siquio NG. O sea que la fuerza del pueblo llevará su candidato por su lado. Miren, fuego afecta a empresa en Cristo Rey. Un incendio afectó esta madrugada tres naves de la empresa JG, acueducto y parte industriales ubicada en la calle Rafael J. Castillo con calle 36 en el sector Cristo Rey. Según el portal Tráfico Expreso, moradores del sector capitalino indican que el siniestro inició alrededor de las cinco de la madrugada. Sin que hasta el momento se desconozcan las causas y si hay personas afectadas. Así que ahí están las imágenes. Director de Conazán llama a empleados a votar por Gonzalo para no perder sus empleos. El director de la Corporación de Agueductos y Alcantarillados de Santiago, Corazán, Silvio Durán, advirtió a los empleados de esa institución a cuidar sus empleos votando por Gonzalo Castillo. Las palabras de Durán se produjeron durante la entrega del sueldo número 13 y en su discurso invitó a los empleados a luchar para que el Partido de la Liberación Dominicana PLD se mantenga en el poder. Adelante. Vamos a seguir hasta adelante. Vamos a luchar, señores. Que nuestros partidos se mantengan en el poder. Porque les voy a decir algo para los que no se fuen con eso. Si votan por el que se fue, están votando o clavándose el que se fue con Chillo. Porque el que se fue va a quedar en tercer lugar. Y entonces voto va a quedar en segundo y puede ser en una segunda vuelta que tengamos problemas. Entonces, cuiden sus empleos. Cuiden votando por la línea del presidente Daniel Medina. Muchas gracias. Dos usuarios también vienen a pagar con satisfacción la cuota que le corresponde al mes para que Corazán y el Ayuntamiento se fortalezcan. Miren, lógicamente, yo pienso, a mi entender, que este hombre no ha dicho nada malo. Porque lo que él ha dicho, voten por quien lo mantiene en el gobierno a ustedes. De votar por el partido opuesto, automáticamente y con mucha lógica, sin dudas, estarán perdiendo su empleo. Porque quien venga, sea Leonel, sea Luis Abinader o sea quien sea, que son los opositores al gobierno, estarán entonces dándole para afuera. Eso fue lo que este hombre quiso decir por allá en Corazán. Miren, señor director, vámonos al corte comercial. Al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. La ADP ha criticado el informe PISA, este informe que coloca a la República Dominicana con deficiencia, tanto en lectura como en las matemáticas. Sisto Gavín, presidente de la ADP de la provincia de Duarte, conversamos en el día de hoy sobre los planteamientos que ha hecho el Estado, sobre el informe PISA, quedando en último lugar, República Dominicana, señores, tanto en matemática y en penúltimo lugar en lectura. ¡Wow! Terrible. ¡Escuchemos! Ciertamente hay deficiencias en el sistema educativo dominicano y en una parte de los aprendizajes. ¿Pero qué pasa? Es muy fácil lo que hacen las autoridades dominicanas y lo que hacen otros sectores que inmediatamente, que es la posición más cómoda, culpan a los docentes y a los maestros de estas deficiencias. ¿Pero qué ocurre? Que PISA, en su propia base de análisis y de informe, establece que hay que tomar el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto del sistema educativo dominicano? Diferente a los demás países que son evaluados. Bueno, que aquí tenemos la mayor cantidad de estudiantes por aula. Que aquí no tenemos libros de texto, que es el instrumento básico en los centros educativos. Uno de los instrumentos básicos, elementales, no lo tenemos. No hay libros de texto en las escuelas, no hay libros de texto. Pero además, lo que ocurre con la parte de las condiciones de la propia escuela. Y además, en este país, es cuando el estudiante llega más tarde. Todavía, por eso la ADP tiene mucho tiempo planteando que entremos en el nivel inicial desde los tres años. Para que comencemos a avanzar desde el nivel inicial en el sistema educativo. Bueno, ahí está cómo reacciona el presidente de la ADP en San Francisco de Macorís ante los resultados del informe PISA y los planteamientos que ha hecho el ministro de Educación sobre principales algunas de las causas y donde hay que reforzar principalmente la docencia, los docentes, para que esto cambie en nuestro país. Y miren la reacción por parte de Sisto Gabin. Miren, desde hace días hay una situación, o había una situación en la entrada de la urbanización Las Colinas, en la salida a Tenares. La anterior, señor director, anterior a esta. Dividen entrada en la urbanización, la anterior. Y la situación por allá es que el propietario de esa urbanización, aquella vez el dueño de los terrenos, al parecer dentro del plano la entrada era muy amplia, bien amplia la entrada a la urbanización Las Colinas. Para ubicarlo, la urbanización Las Colinas es la que está próximo allá frente a la entrada de los arroyos o la universidad nordestana, lo que esté en el frente ahí. Bueno, pues el propietario de esos terrenos decidió reducir la entrada, dividirla por la mitad y esa parte, entonces ya utilizarla o adquirir para hacer solares, para habilitar solares y vender esa parte, la entrada. Los moradores en esa zona han expresado su indignación porque entienden que eso le pertenecía a la comunidad, a la comunidad de Las Colinas, que incluso ellos, como junta de vecino, en algún momento hicieron inversiones, pues fabricaron, construyeron aceras y contenes. Y en el día de hoy, todo esto se ve desplomado, pues hay una orden judicial que le avala al propietario de esos terrenos reducir la entrada, habilitar solares y destruir esas aceras y esos contenes. Bueno, pues ahí vemos parte de lo que está ocurriendo en la división de la entrada a la urbanización Las Colinas. Miren los epeques ya donde han sido colocados ahí para dividir, ¿verdad?, con una empalizada, con alambre, la entrada y reducirla. Hay descontento por parte de los moradores en la urbanización Las Colinas. Con la presencia de las autoridades, en el día de hoy, ellos iniciaron esos trabajos. Mírenlo ahí, dividida la entrada. Vamos a ver qué nos dicen entonces algunos moradores en esa zona. ¡Adelante! Bueno, la posición de nosotros es que nosotros nunca pensamos que una calle que no la vendieron desde 1978, ahora, últimamente, porque ahí tiene un deslín de amañado, que lo hizo no se sabe cómo, que nunca nadie lo vio, entonces ahora le dicen que eso es de ahí, entonces ahí tiene la protección de las autoridades, no sabemos de qué manera. No sabemos de qué manera consiguió la protección, pero la tiene. Imagínense cómo nos vamos nosotros a sentir, si ahora mismo gastamos 200 mil pesos. ¿Qué solo hicieron ustedes? Eso lo hicimos nosotros, con los propios recursos, tratando de arreglar esto, porque esto toda la vida ha sido una calle de doble vía. Incluso ya le faltaban dos árboles para completar la vía y se le sembraron, y ya estaban ya viejos ahí. Todo es del 78, reza que esto es una calle de doble vía. Y incluso aquí nos vimos una cuestión que le dijimos con él y fuimos del abogado del Estado. El abogado del Estado, que era en Santiago, cuando eso, vino y le dijo a él, usted no tiene nadie, ese es un pueblo público que nadie puede intervenir, usted no tiene, no me enseñe ese del INDEX. ¿Usted se imagina cómo se siente una comunidad que dio una entrada preciosa y que alguien le, de forma, bueno, podríamos decirle mañana, es lo que vamos a probar con el tiempo, vamos a probarlo, porque esto no se va a quedar aquí. Ellos nos acaban de tirar a la basura casi 200 mil pesos que la comunidad juntó. Pero, nada, vivimos aquí en un mundo donde todos nos conocemos. Esto vamos a seguir luchando. ¿Usted cree que es posible que el abogado del Estado, el reciente nombrado aquí, diera un visto bueno a una calle? Pero solamente una gente que tenga algo de inconsciencia lo puede hacer. Pero peor, el general nuevo mandó a la fuerza pública, vamos a ver entonces qué opina el abogado que representa ya al propietario de esos terrenos, el abogado José Eulerio, qué nos dice sobre esa situación, si en realidad ellos cuentan con el aval, con los permisos legales, judiciales, para dividir la entrada de la urbanización Las Colinas y convertir ese espacio ya en solares. Adelante. Precisamente estaba esperando la oportunidad para hacerle saber a la ciudadanía que una cosa lo que ellos digan y otra cosa los derechos que tienen nuestros representados ante este solar que estamos cerrando hoy en día consagrado en la Constitución, el artículo 51. La ley tiene que ser respetada por los ciudadanos y por las autoridades. ¿Qué resulta? Nosotros tenemos dos sentencias irrevocables en los tribunales, que ellos han ido a los tribunales con la esperanza de que ese solar lo añadan a la calle, lo peguen a la calle. Hay dos sentencias irrevocables, hay un título de propiedad que se le ha notificado a ellos, o sea, que no hay nada que buscar ahí. Eso es un solar, propiedad del señor Faustino Jiménez Cueva, tenemos los documentos, la orden de la abogada del Estado, tenemos certificaciones del propio ayuntamiento municipal que dice que eso no es área verde y que ellos no tienen terreno aquí en esta área. ¿Usted nos alega que cuando compraron justamente esto estaba dentro del área, incluso construyeron aceras y contenidos? Sí, pero eso fue reciente y ahora de manera arbitraria. Este caso tiene aproximadamente 10 años y ahora mismo de manera arbitraria ellos han construido no obstante las notificaciones y las advertencias que le hemos hecho a los abogados que son un solar de propiedad privada de nuestros representados y ellos de manera temeraria han construido encima de eso, incluso tienen una querella penal, tienen una querella penal y hay un asunto civil en la cosa que se está debatiendo. Tanto los que se están oponiendo tienen una querella penal en la fiscalía que le vamos a dar curso por violación de propiedad. ¿De qué cantidad de terreno hablamos entonces? 900 y pico de metro, 991 metros en excepción de que aunque en la casa que usted ve allá llegas hasta el final de la calle pero nosotros por el paso del señor que construyó le vamos a dejar su frente para que no haya mayores contratiempos y porque ya el construyó aunque nuestros representados pierda esos 200 metros que están ahí se le van a dejar y se le va a dejar un espacio también adelante para que haya un espacio más grande con relación a la entrada. Lo que corresponde al solar a los 800 y pico de metro que quedan eso es propiedad privada hay que respetarlo las instituciones tienen que dar apoyo como hasta ahora lo están haciendo está consagrado en la constitución tenemos sentencias irrevocables título de propiedad orden del abogado del estado tenemos todo en orden. las declaraciones ya ustedes ven legalmente según el abogado Eulerio ellos tienen los permisos ya el abogado del estado ha dado la orden las autoridades competentes para que definitivamente ese espacio sea utilizado verdad por su propietario sea dividido y pueda adquirirlo y pueda ponerlo ya en venta como solares pues según él es una situación desde hace muchísimo tiempo que legalmente ha estado en discusión y que finalmente ya le otorgan los permisos a él correspondientes ahí está miren una lamentable información ha sido la noticia de la muerte de un joven franco macorizano residente en la comunidad de Matalarga mírenlo ahí Delvis Polanco Betances este muchacho murió ayer electrocutado en la capital dominicana momento en que realizaba trabajos como parte de los preparativos de la fiesta de fin de año de comedores económicos de la dirección nacional de comedores económicos que dirige el franco macorizano Juan Antigua Javier este muchacho le decía conjuntamente seis personas resultaron afectadas ayer según los reportes seis personas debido a la fuerte corriente verdad alambre de tensión con que hicieron contacto él trabajaba para hacer en algunos andamios hizo contacto y ya ustedes se imaginan el desenlace fatal hoy estuvimos en su comunidad en su casa materna paterna en Mata Larga conversamos con su hermana vamos a ver entonces en medio del dolor que nos dice ella adelante nos entramos ayer a las once y media de la noche fue una señora que también uno de sus hijos está involucrado en el accidente porque hasta ahora sabemos que es un accidente y nada mi hermano estaba en la capital también trabajando en el estadio y yo lo llamé y le di la información entonces él dijo pues yo voy a investigar a ver qué pasa entonces ahí entre llamada y llamada lo dijo lo confirmó que sí él había fallecido y que todavía estaba en el piso porque el médico ¿qué trabajaba él? en camiones el otro ocultado simplemente sí que parece que estaba bajando algún hierro o algo no sé y chocó con un alambre o varios de ellos lo tenían agarrado realmente no sabemos exactamente qué pasó estamos en espera a ver de que cada vez llegue también y de que no informen ¿aún permanece en Santo Domingo? supuestamente hasta ahora es la información que tenemos bueno ahí está así que lamentable este hecho repito acontecido en Santo Domingo la muerte de ese joven Franco Macorizano residente en la comunidad de Mata Larga el joven Davis Polanco Betances a propósito de esa misma información quisimos conversar contactar contactamos mejor dicho al director general de comedores económicos Juan Antigua Javier y a través de una llamada telefónica nosotros le cuestionamos sobre este lamentable hecho de esa pérdida humana seis personas resultaron afectadas se decía que los seis habían muerto electrocutados pero justamente el gobernador nos decía que cinco de ellos se encuentran en un estado estable delicado y que lamentablemente quien no corrió con la misma suerte fue el Franco Macorizano David Polanco señor director si es posible entonces si lo tenemos listo vamos a escuchar que nos decía hoy el gobernador Juan gobernador no todavía lo tenemos como gobernador de por Dios el ex gobernador y actual director de comedores económicos Juan Antigua Javier adelante primero buenos días a todos ustedes mi gente de San Francisco Macorí la provincia a ti con tus programas que están vistos en la región y en el mundo bueno nosotros teníamos para hoy la fiesta de la institución de nuestros empleados de nuestra gente de esa manera como te iba la Navidad y ha sucedido algo espantoso para nosotros y para el pueblo dominicano y simplemente para la familia del joven que falleció y es que la compañía contrató no comedores económicos sino una compañía privada contrató un sindicato de camioneros para trasladar algunos equipos algunos equipos para el evento para la motora del evento y desgraciadamente sucedió algo trágico que nosotros lamentamos muchísimo y estamos mandando precisamente en este momento una comisión una comisión para ofrecer nuestra ayuda nuestra condolencia a la familia y realmente estamos nosotros tristes todos y hemos suspendido inclusive la fiesta de los empleados en el día de hoy los afectados Juanito no eran empleados o eran empleados de la institución en ningún momento era empleado de nuestra institución sino compañía privada y además ese joven pertenecía a a un sindicato de camioneros y allá de San Francisco de Macorís y ellos fueron pero contrataron a él y ese muchacho con una voluntad de servicio extraordinaria vino y estaba ayudando ahí desinteresadamente y nosotros eso lo apreciamos de él y cosas pero desgraciadamente hubo algo ahí que no que no que no ha sido de nuestra simpatía en ningún momento bueno muchísimas gracias señor director de comedores económicos Juan Antigua Javier bueno gracias a ustedes muchísimas gracias mi condolencia a toda la familia gracias bueno ahí está Juan Antigua Javier director de comedores económicos en el país ya ustedes escucharon lamentando la muerte trágica de este muchacho joven de servicio caramba muere trabajando dignamente decía el director de comedores económicos de que él no era empleado de que laboraba en una empresa y al parecer verdad de transporte hizo contacto con un tendido de un cable alta tensión y los resultados han sido fatales paz a el alma de este joven nativo de la comunidad de Matalarga ahí está Delvis Polanco Betances caramba que lamentable vámonos al corte comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo bendiciones y gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo permítanme saludar de manera muy especial en el municipio de las cuáranas para mi querido por allá la familia quesada paula o paula quesada mi gente por allá en el sector de los riberas de las cuáranas la familia paula quesada para don luciano para su querida esposa y para todos los primos por allá felicidades gracias por sintonizarnos a esta hora del día muchos saludos le envía también mi padre así que para usted don luciano y demás mi querida bendiciones para ustedes la familia paula quesada en las cuáranas por allá en los riberas que bien gracias por sintonizarnos miren las autoridades sostienen encuentro con propietarios de negocios despendios de bebidas alcohólicas de san francisco de macorís hablamos de la procuradurías tanto de medio ambiente como de niños niñas y adolescentes se reunieron la mañana de hoy en el salón de actos de la policía del palacio de la policía en esta ciudad con miras de orientarlos a ellos sobre lo que ellos como propietarios de estos negocios deben de hacer las restricciones que tienen para estos días y siempre así que ahí vemos algunas de las imágenes el momento en que el procurador general de la corte de niños niñas y adolescentes Juan Raúl Quiroz les exponía a los propietarios de negocios de ventas de bebidas alcohólicas hay restricciones y que ellos deben de acatarla según la ley escuchemos tanto a Quiroz procurador general de la corte de niños niñas y adolescentes así como también a la magistrada procuradora fiscal de medio ambiente María Brito adelante esa masa de la misma sociedad tan vulnerable como son los menores de edad entonces ustedes como propietarios como administradores tienen que tener ojo visor a veces recibimos la queja cuando vamos a un lugar y encontramos menores que el propietario o el administrador lo primero que no dice es pero anda con un adulto o mira es mi hija o es mi hijo o es mi hermano el asunto es que la ley 136 prohíbe la presencia de menores de edad donde se expenda donde se consuma bebidas alcohólicas entonces tenemos que orientarle porque a usted le puede acarrear situaciones problemas y como somos personas emprendedores la mayoría de ustedes comerciantes deseosos de prosperar en sus negocios tampoco quisiéramos tener que aplicarle medidas que vengan en detrimento de ustedes por su negocio y también por la familia que de ustedes depende entonces la magistrada Maribel Paulino quien es la procuradora fiscal de niños niñas y adolescentes de esta provincia y a nosotros que nos corresponde el departamento vamos a mantener este diálogo vamos a mantener estas orientaciones a los fines de que se evite la presencia y más que eso reitero que se le permita a menores consumir bebidas alcohólicas que la sociedad y la sobre todo la comunidad franco-macoristana pueda pasar una navidad en tranquilidad y en armonía para que se den esos aspectos de la tranquilidad y la armonía es necesario que participemos todos tanto las autoridades como los dueños de los establecimientos y la persona la comunidad en minerales ¿por qué es necesario esto? porque nosotros como comunidad la comunidad reclama la comunidad se queja de que en muchas ocasiones los ruidos han sido excesivos entonces nosotros como autoridades tenemos que acudir a esos llamados pero antes de nosotros acudir a esos llamados de manera represiva a través de lo que son los departamentos de la policía nacional y los departamentos del ministerio público nosotros entendemos que lo primero que debe primar en una sociedad es el diálogo y la concertación por eso nosotros hemos estado insistiendo en la segunda reunión a la que nosotros asistimos primero hicimos una reunión en la Procuraduría de Medio Ambiente con todo lo que son los musicólogos los dueños de establecimientos que colocan equipos y le exhortamos a que en virtud de que nosotros tenemos una normativa que es más rígida que la anterior es más fuerte que la anterior simplemente se tomen los correctivos del lugar ya saben los propietarios de esos negocios acatar el llamado de las autoridades porque se le ha advertido con tiempo para que después no vengan entonces a reclamar miren protestan la comunidad de Naranjo Dulce se lanzó a las calles en el día de hoy hay problemas por allá con el centro educativo de esa localidad ellos con pancartas con consignas con quemas mirenlo ahí de algunos desechos se lanzaron a las calles cuál es la situación en Naranjo Dulce escuchemos nuestra protesta se debe a que necesitamos la reconstrucción del liceo Miguel Salvante necesitamos el céptico que estamos ya prácticamente casi enfermos todos porque él despide un mal olor no necesitamos papelitos sino hechos nuestros niños se están enfermando ya que el hoyo céptico no está adecuado para dar clases del liceo Miguel Cervantes ya que está demasiado incómodo para los nuestros niños poder seguir estudiando acá nosotros fuimos donde la señora María el Santo el 22 de noviembre y nos dijo que sí que iban a venir a resolver y hasta hoy de hoy no se ha aparecido nadie por eso nosotros estamos en la calle yo pensé que una señora como ella no iba a tirar su palabra a rodar nosotros estamos aquí en la calle porque queremos que arreglen nuestro centro educativo no podemos aguantar más las picadas de moquito y el hoyo céptico queremos que los los presidentes y eso nos arreglen este centro educativo más no 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 digan promesa que no van a cumplir porque todos todos están afectados con ese problema de céptico y además la reconstrucción que se necesita de liceo y escuela exigimos de las autoridades regionales bueno señores ahí está pedimos excusa por la titulación de esa información ratifican prisión preventiva contra mujer acusada de matar otra en el 2011 aquí en San Francisco de Macorís así que vamos a ver señores ahí está la joven la madre bueno Rina Suárez Brito murió en el 2015 a manos de Carolina Abreu quien llegó aquí a San Francisco de Macorís en el día de ayer veamos por ahora yo me siento así me siento un poco conforme porque por lo menos me la van a mandar y no me la van y no le acepto fianza no le acepto fianza no ¿cómo le dice? ¿fianza? no, fianza no que me le estén haciendo audiencia que para aquí que me estén molestando a mí que no me molesten que le den su casa y que tienen que dar ¿está usted confiada del ministerio público en relación a esto? sí, estoy confiado confío en este muchacho en Capellán ahora mismo ¿le ratificaron la medida de 15 años? de 15 años y va a pasar cedo porque yo voy a estar ojo con eso yo siempre voy a hacer cedo a ver si va a ver ¿y cómo dieron con el paradero de esa incutada? porque yo puse un detectivo y el detectivo me lo buscó entonces la policía bueno ahí está señores así que ratificada la prisión de 15 años contra esta mujer muchísimas gracias a todos y todas por habernos permitido llegar hasta a sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos mañana aquí a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo